Minutos antes de las 11 de la mañana de este sábado, la candidata de la coalición de Morena con el partido Encuentro Social, Adela Romano Campo, dio arranque a su campaña en la búsqueda por la presidencia del municipio de Acapulco. Con un recorrido que comenzó del Zócalo porteño con dirección al monumento Juan R. Escudero, la candidata colocó una ofrenda floral a compañera de militantes, candidatos y organizaciones civiles, con quienes oficialmente dio inicio a su campaña, donde también dio a conocer que los objetivos de llegar a ser la alcaldesa de Acapulco, será la impulsar las actividades turísticas, atender y prevenir el delito, además de reordenar el transporte público. Asimismo, hizo un llamado a la revolución pacífica. El día de hoy iniciamos al lado de cada mujer, hombre, trabajador, empresario, joven y anciano de nuestro puerto, una lucha por recuperar nuestra libertad. Porque quiero decirlo con toda franqueza y de manera directa, que desde hace varios años los ciudadanos acapulqueños hemos perdido nuestra libertad. Hoy quiero invitarte a ti, acapulqueña, a recuperar el Acapulco que hemos soñado. Ese Acapulco donde podamos invertir, el campesino pueda trabajar tranquilo, el empleado tenga su salario justo, el joven logre sus sueños y recuperar el Acapulco de la alegría, el trabajo y la seguridad. Les decimos, ya estuvo bueno, de gobiernos elitistas al margen de las necesidades y el sentir de la ciudadanía. Cabe señalar que una vez concluido el mitin, mientras se realizaba una entrevista por varios medios de comunicación, se registró una confrontación entre estos y el equipo de la candidata, quienes en medio de empujones forcejearon para sacar a la candidata ante el acorralamiento de los reporteros. En la Cámara Manuel Noriega, informó Parasur TV Miriam Rosado.